¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos en una cápsula más de puntos de lectura. Queremos hacer este video pequeñito para recomendar una gran novela, una novela de Isabela Allende llamada El Amante Japonés. Es un bestseller amigos. Es una novela que vale mucho la pena por la gran enseñanza que nos da sobre el amor verdadero. El amor que, aunque pasen años, sigue esa flama, sigue ese compromiso. Nos enseña y nos platica sobre temas que muchas veces no queremos tocar y uno de ellos es la vejez. Ya que esta historia se va narrando entre una casa de asilo de ancianos, donde este personaje, el primer personaje que es Alma Velasco, pasa sus últimos días siempre añorando el gran amor que desde muy niña tuvo con el hijo de un jardinero de origen japonés. Así que vale mucho la pena amigos. Es una novela interesante, una novela que te tendrá a ti como lector metido prácticamente en esta historia. Porque es una historia que la escritora la trabajó muy bien, la manejó muy bien capítulo por capítulo. Fue entrelazando los personajes para que al final todos tuvieran de alguna manera un mensaje que dar al lector. Así que amigos, vale mucho la pena. No me quiero alargar mucho y platicarles un poquito más. Vale la pena que ustedes tengan, digamos, esa duda y busquen el libro. No se van a arrepentir. Es una novela, repito, habla sobre el amor verdadero, sobre esa época que aquí lo narran sus personajes que viven en esta casa de retiro. Que no le deberíamos de tener miedo y es la vejez. Obviamente todos quisiéramos llegar cuerdos y valernos por nuestro mismo pie, pero muchas veces el destino no sabemos qué jugaretas nos tenga. Pero como lo dicen sus personajes que viven en esta casa de retiro, vale la pena. Vale la pena porque el estar vivo, como lo mencionan ellos, es un regalo. Así que vale mucho la pena este libro. A mí me encantó. Voy a buscar más trabajos de Isabel Allende porque en esta novela hizo un trabajo extraordinario con los personajes. Así que busquen amigos, Isabel Allende, el amante japonés. Es un best seller. Esta escritora nacida en Perú, pero nacionalizada chilena. Pues como lo comentaba hace un momento, empezó desde muy joven y ya su abanico literario es bastante amplio. Así que bueno amigos, pues aquí lo dejamos. El amante japonés, cuídense de mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.